¿Qué tal amigos de Tondera Toys? Bienvenidos a los minis de Joel Baxter y solo quiero mostrarles muy rápido la tienda física que contamos en la ciudad de Monterrey manejamos todo lo que puedas imaginar de figuras tanto vintage como nuevas manejamos varias marcas muy conocidas como SH, Figuarte, Bandai manejamos también Tricero, Hot Toys para que se echen una vuelta si son de Monterrey, estamos aquí en la dirección es Calzado Madero número 634 entre Pinos Ores y Rayón y también quiero decirles que estamos abiertos de lunes a domingo cualquier cosa que se les ofrezca aquí las tenemos tanto videojuegos nuevos como videojuegos vintage para que se dejen venir y si son foráneos con todo gusto pueden mandarme un whatsapp para poder cotizarles Tondera Toys